y así está de hermoso pues tiene un amplio espacio vanoé tiene unos arbolitos también que dan una bonita sombra leñita y tiene árboles también una bonita sombra aquí si hay bastante espacio para colocarnos su hamaca mira o hacer un su ranchito vanoé de de manaco aquí atrás mira con su churrasquito los días dominguito miren exactamente y mira para echarle el agüita a los limoncitos a los coquitos mira aquí está el agua potable miren y pues allá atrás no faltando tienen los tinacos con agua también entonces acá pues tiene el pozo tiene su pocito acá tienen las ventanas con una vista muy bonita para la parte de atrás tiene esto también miren cuando llueve pues no le falta nadita de agua y pues muy chile todo está el motor o la bestia vaya acá hasta entonces acá está colocado lo que es el motor del agua del agua del pozo un agua este saludable agua purificada pues en el pozo pues no hay nada más bonito verdad que con el agua ahí verdad así que pasa lo que pasa siempre va a tener su agüita entonces acá está el motorcito miren me colocaba acá y está bien asegurado entonces no hay nada más bonito que tener su casita propia luz agua y pues miren acá tiene sus ventanas tiene sus balcones bien asegurado y pueden ver miren ya tiene su luz está aprendido a bonobio por acá y está bien bonito tiene su tapio al todo lo que lo rodea y hasta allá llega el terreno miren todo está bien privadito pueden hacer una su fiestecita lo privado y todo miren el terrenito está muy bonito por acá y vean como tiene bastante arbolitos porque si tiene bastante arbolitos y pues acá también esta es la parte de atrás de lo que es el terreno entonces pues tiene árboles de limones por todos lados tiene limoncitos para hacer su limonada cocos tiene guayabos miren ahí están palos de guayabos miren y por acá está lo que le estábamos comentando miren tiene su terracita donde tiene su agua potable obviamente pues acá está su agüita y tiene la tubería el conducto de agua que distribuye hacia todos los lugares a lo que es al baño a la cocina pues a la pila al lavamanos a la ducha a la pila pues a todos los lugares que conducen verdad allá tiene el otro tubería de agua acá en esta esquina tiene otro al otro lado pues obviamente también tiene otro verdad ese es el costado que le estábamos viendo hoy esta parte pues no se lo habíamos mostrado y pues acá hay otro espacio también vamos a mostrarlo bien bien verdad para que pues si más de alguien está interesado en comprar esta propiedad está muy bonito ubicado en un buen lugar a 20 minutos de del casco urbano de nueva concepción a 20 minutos y pues tiene está cerquita de lo que es del puesto de salud puesto cerquita de la escuela del campo tiene una bonita vista está muy bonito verdad a un kilómetro de la calle central y pues acá están los muchachos también miramos la vista más hermosa de estos limoncitos que está rellenísimo tiene muy jugo si mire está lleno de limones mire que gran puerta legalmente que puerta muy hermosa una puerta de madera exclusiva que pues obviamente pues esta clase de puertas no cualquier lado la van a ver esta casa está muy hermosa verdad quien más no quisiera tener su casa así pues aprovechen de una vez a comprarla y pues las casas de su sueño está llegando hacia ustedes también verdad entonces se van a estar colocando los números de teléfono también por si se quieren comunicar a la madre de veras está bien bonito no sinceramente está bien bonito y tiene un buen espacio hoy si vamos a mostrarle por lado adentro cómo se ve todo por allá entonces ahí sí que gracias también a todos por ver por si alguno está interesado en esto pues pueden preguntar y acá pues van a ver todo está bien chingón está bien chileno miren cómo está al lado adentro pues bueno amigos entonces observen ustedes por acá al lado adentro cómo está de hermoso bueno bien tiene luz si tiene ajá bombilla lo que hace falta una pero allá tiene una hoy si contamos lo que es con gabinetes con ventanas de pura madera 100% y pues miren nada pues la verdad los este gabinetes gabinetes aéreos miren gabinetes lado bajo si es una lindura o tanche porque mira hermoso hay trastes de todo equipado equipado según yo quien más quiere uno según yo el dueño que va a cubrir con trastes y hay microondas solo mire mire cómo se ve todo esto de acá mire si hubiera bombilla más si por la claridad se ve súper excelente bueno miren ahí pueden observar ustedes hay microondas miren ahí está lo que es el lavamanos cuéntalo con lo que es este un horno estufa tiene gabinetes aéreos y gabinetes por bajo tiene cómo se le llama al otro que está bueno eh el otro que está está bien verdad eso microondas cuenta con microondas el que jala lo que es el aceite creo del horno ahí también y tiene luz tiene agua y acá una estufa más grandecita si cabe una más grande tienen espacio para una grandecita ahí pues entonces aprovechen desde ya muchach aprovechen alguien que está interesado aquí está la casita de su sueño miren pueden llamar de vera mucha ahí van a colocar toda la información está bonito está bonito este mechicito de aquí si aquí hace fresco fresco estas cositas aquí es para hacer fresco está bien bonito está bien bonito esto de aquí mirá está bonito el diseño ajá el diseño está bien bonito ahora vamos a pasar miren cómo se ve todo aquí puede poner la red también si una pequeña refri ahí calidad no hombre que más miren cómo se ve nada más y nada menos pues muy hermoso entonces acá tiene lo que es el comedor ¿verdad no es? cuenta con un comedor tiene un juego de sillas tiene su su respectiva mesita también ¿verdad? y pues obviamente pues está muy bonito cuenta con unos unos gavetillas ahí también ¿verdad no es? aquí puede guardar algo ah sí ahí puede digamos guardar todo para que no si si para que esté ordenadito miren las sillas están muy bonitos esto es lo que es el comedor el mismo ahí está todo ¿verdad? wow ya tenemos un silla bueno pasemos entonces acá nada más y nada menos vean ustedes los clósetes los clósetes aquí hasta se puede esconder el casero el casero está tan bien mi marido ¿verdad? ahí pueden jatear todo si no dicen unos cinco pues la madre ahí está miren y no se ve y es que puede ser gordito puede ser gordito flaco y no pasa nada y los chafarros lo encuentran no y si abren la puerta para este lado solo se corre para este lado y así si el chafarros se puede meter ahí arriba ajá arriba miren y tiene su ¿cómo se le llama clóset? clóset cuenta con clóset o armario como ustedes le quieran llamar cuenta con una ventana acá a este costado vean ahí está cuenta con su ventana tiene balcón tiene luz y pues nada tiene piso cerámico también ¿verdad? y pues una puerta muy bonita ¿verdad? pues por acá miren si ustedes desean comprarlo por acá puede colocar su camita por acá un su televisor y pues tiene luz tiene todo su aire acondicionado ¿qué más? sí ha llegado a la casa de su sueño vayan sinceramente pues está bastante bonito así es mis queridos amigos y amigas pues aquí está la casa también si lo desean así es amigo Luciano así es amigo Luciano está bien este creo que es el este ¿cómo se le llama? sala ¿o no? esta es la sala puede su televisor acá miren tiene un espacio muy bonito esto lo conduce a la salida central de enfrente y pues acá está el otro cuarto todos todos los ah de veras este este tiene solo que son dos ventanas miren son como de siete por siete a ocho por ocho creo que son más tiene uno dos tres cuatro ah si tiene como ocho por ocho son no hay de ocho por ocho uno dos tres cuatro ah si como de ocho por siete son si como de ocho por siete son cada cuarto si y miren contamos con dos ventanas este cuarto cuenta con dos ventanas su puerta y pues todos los cuartos cuentan con un closet en cada habitación miren si puede verlo el que pasa si ahí está miren una con la vista pues a la a la orilla de la calle verdad entonces se ve muy bien si miren y ahí está ahí tienen sus maletas también entonces todos los cuartos cuentan con un closet en cada habitación y sinceramente pues está muy hermoso todo qué bonito todo todo todo